Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en este momento queremos hablar un poco del impacto de la enfermedad en nuestro país, al igual como lo que fue el desarrollo de una estrategia que aún seguimos en un proceso de querer seguir combatiendo este mal que tanto nos aqueja en nuestro país. Gracias. Nos aliamos o nos unimos a Promecafé que ha sido una institución insigne para nuestro país y muy colaborador, el cual nos ha permitido llegar a niveles del cual estamos hoy en día. Para 1980 se logró lo que fue entrar al programa de mejoramiento genético en nuestro país, principalmente con un enfoque a cómo lograr una variedad que nos permitiera tener control de la enfermedad llamada roya. En el periodo de 1990 a 2004 se logra en nuestro país la liberación de tres variedades con resistencia a roya. Dos específicamente con resistencia a roya y una específicamente con resistencia a una enfermedad causada por un micropatógeno llamado meloidogine exigua, que es un nemátodo que ataca lo que es el sistema radicular. Para el 2005 el Icafé crea un programa que permite a los productores poder tener acceso a lo que son fertilizantes para poder utilizarlas dentro de sus fincas de café. Y para el 2008 se crea un programa exitoso para nosotros denominado programa de apoyo al pequeño productor que nos ha permitido en este momento poder tener una renovación de nuestro parque cafetero nacional. Antes éramos un país bananero, hoy somos realmente un país cafetalero. De 18 departamentos que hay en nuestro país, 15 de ellos son meramente productores de café. De 298 municipios que son a nivel nacional, 210 municipios están dedicados a lo que es el rubro de café. Nuestro café en Honduras también tiene una importancia tanto social. Actualmente somos alrededor de 112 mil productores que están dedicados a la producción de café. Es importante en la parte social porque nos ayuda a nosotros de alguna manera a evitar la migración de los jóvenes, principalmente a las grandes ciudades de nuestro país. Nos ayuda también a consolidar las familias cafetaleras en nuestro país, en cada una de las zonas. La unidad familiar es importante para nosotros. La parte social porque muchos productores, mucha gente que trabaja en este rubro se dedican meramente al trabajo de campo, especialmente a café. También es importante en la parte económica porque representa para el país el 37.5% del Producto Interno Bruto Agrícola y el 5% del Producto Interno Nacional. La parte ambiental para nosotros es importantísima. De hecho, muchos sellos se cuentan en nuestro país a raíz de que el 98% de nuestro parque cafetero está bajo lo que es sistema de sombra. Y la parte política gremial, que también es importante para nosotros, está nuestro sector café muy bien organizado con diferentes organizaciones gremiales. La parte organizacional, institucional de nuestro país está liderada por el Consejo Nacional del Café. Hay una institución también que lidera la parte técnica, la parte de investigación, parte de promoción, que es la denominada El Icafé. Y el Fondo Cafetero Nacional, que es parte también para lo que es el mantenimiento de los sistemas viales en nuestro país. Estas son las diferentes organizaciones gremiales que se cuentan en el sector café. Y hablando en sí, a partir de cuándo nosotros tenemos la roya en nuestro país, es muy bien conocida de que la roya se origina de los países africanos. Y por ende, pues, estamos dentro de la franja ecuatorial, que es una zona propicia para lo que es la producción del cultivo de café. Entonces, Honduras, quiero ayudarles a encontrar a Honduras. Honduras está en este punto. En 1979, comienza a tener un embate esta enfermedad en lo que son los cultivos de café. Para ese entonces, no sabíamos qué hacer. Para ese entonces, se creó una histeria colectiva en el sector café, del cual estábamos viendo qué hacían otros países que también estaban enfrentando la misma situación que nosotros. Desde 1979 hasta el año 2012, nosotros hemos convivido prácticamente con esta enfermedad en nuestros cafetales. Sin embargo, para el año 2012, hubo reportes atípicos de este problema en los cafetales y principalmente por los productores. Nosotros como institución, como parte técnica, no estábamos preparados ante esta problemática que actualmente tenemos. Todavía no hemos superado. La diferencia con el año 1979 al año 2012 es que en este entonces sí sabíamos realmente qué hacer con nuestros cafetales para poder controlar o para poder manejar lo que es el tema de roya. Ante esa alarma del problema de la enfermedad presentada en los cafetales, hicimos un trabajo de monitoreo de manera preliminar y donde realmente encontramos que sí, ya había un problema en los cafetales por esta enfermedad. Esto fue en el mes de junio del año 2012. Nosotros hemos considerado que el nivel mínimo permitido para poder manejar la roya de manera de convivencia con ella, podríamos decir, es el 15% como mínimo. Más del 15% ya nosotros tenemos que hacer algún tipo de control. Pero encontramos datos alarmantes que superaban el 15%. Sin embargo, para nosotros fue alentador encontrar estos valores. Este es un centro de investigación manejada por el Instituto Hondureño del Café. Entonces ya nos estaba dando de alguna manera una pauta o una orientación que realmente está, qué es lo que estaba permitiendo para que tuviéramos alta incidencia de la enfermedad a nivel de los productores. De igual manera, en otro sitio diferente en nuestro país, en una zona a 1.440 sobre el nivel del mar, encontramos situaciones similares, valores altísimos de este problema de enfermedad de la roya, con un promedio de un 23%. Sin embargo, teníamos otro punto de referencia donde los centros de investigación manejados por nosotros mismos no estábamos teniendo un problema de ataque de roya. Entonces, comenzamos nosotros a interpretar de alguna manera de que había otros factores que estaban permitiendo de que este problema de la roya en el cafetal estaba siendo favorecida por factores que en este momento yo quiero compartir. Ante esa emergencia presentada, se elaboró un diagnóstico situacional, cómo estaba realmente el impacto de la roya en los cafetales de la finca de los productores, y comenzamos a hacer un muestreo preliminar para poder realmente enterarnos qué es lo que estaba favoreciendo en sí por la información generada a través de los centros inicialmente. Los resultados fueron estos, resultados totalmente alarmantes. Sí tenemos la mayoría de los departamentos de nuestro país con más del 40% de infestación de roya. Una situación realmente alarmante, una situación realmente donde sí ya estábamos considerando un impacto económico en el sector café. Sin embargo, teníamos otras regiones donde la incidencia es mucho menos, pero siempre estaba superando los valores mínimos permitidos para poder tener un control preventivo de roya. Algunos factores, como más antes ya lo habíamos analizado de acuerdo a algunos resultados preliminares, logramos ver fincas o el parque cafetero de nuestro país más de 25 años de haberse establecido. Y eso de alguna manera son condiciones que la enfermedad le favorece para que pueda desarrollarse más intensamente. De igual manera, encontramos que solamente el 39% de los productores en nuestro país realizan la fertilización en sus fincas con análisis de suelo. También encontramos en el diagnóstico de que 0% de los productores donde se les hizo la encuesta no hacían ningún tipo de control preventivo. Peor utilizar en el caso de los fertilizantes foliares en sus cafetales o hacer un control preventivo de enfermedades. De todo, del total de los productores encuestados, el 92% sí fertilizan en sus fincas, pero de ese 92%, solamente el 39% con análisis de suelo, pero había un 30% de los productores que lo estaban aplicando en una época inadecuada, donde realmente los fertilizantes no eran eficientes para el cultivo. Y este factor importante, solamente el 65% de los productores realizan al menos dos aplicaciones en sus fincas. Entonces, estos factores, además de lo que en este momento quiero presentarles, han sido condiciones que a nosotros nos ha venido a favorecer principalmente para que tengamos una alta incidencia de esta enfermedad. Condiciones atípicas de las temperaturas máximas y mínimas, al igual que de precipitación en nuestro país, han sido factores. Tenemos un gráfico comparador del año 2011 comparado con el año 2012, donde sí encontramos que hay una variabilidad de temperaturas máximas como variabilidad de temperaturas mínimas en el año 2011. Condiciones que, de alguna manera, controlan naturalmente el ciclo reproductivo de la enfermedad. Significa que bajo estas condiciones nosotros no tendríamos un ataque severo de la enfermedad, pero sí vamos a tener presente el arroyo en nuestros cafetales. Sin embargo, sí hubo una diferencia marcada para el año 2012, donde las temperaturas, las tendencias fueron totalmente homogéneas. Y esto permite al hongo de que pueda tener un ciclo más corto de reproducción y atacar más severamente las plantaciones de café. Es por ello que también, para nosotros, el factor climático ha sido una variable importantísima de que ha permitido que esta enfermedad tenga un mayor impacto. Nos han preguntado siempre si estamos considerando de que la roya está mutando en nuestro país. Quiero decirle que no descartamos las posibilidades. Pero lo que más nos alegra a nosotros en este momento es que toda la estrategia implementada para lo que es prevención, para lo que es control, de alguna manera nosotros hemos tenido una eficiencia, hemos tenido un buen impacto positivo en cuanto a lo que es mantener valores mínimos de infestación de esta enfermedad. Estamos bajo una realidad de que teníamos un ataque severo de roya en el café. Entonces nosotros como institución comenzamos a diseñar una estrategia nacional donde se le denominó Todos contra la roya. Una campaña muy fuerte donde definimos estrategias a corto plazo, a mediano y largo plazo para poder de alguna manera entrar en un proceso de control preventivo y de apoyo de alguna manera tanto técnica como financiera a los productores de café. Dentro de la estrategia a corto plazo comenzamos a trabajar como ningún otro año en el tema de fortalecimiento de capacidades a los productores de café. En el tema de capacitaciones para poder hacer realmente un buen manejo o un manejo adecuado en lo que son las plantaciones afectadas. Esto también nos permitió a nosotros a diseñar para cada uno de los productores diferentes escenarios que se diseñaron siete escenarios de acuerdo al grado de ataque o al estado en que se encontraba cada una de las fincas afectadas por esta enfermedad para poder entrarle dentro de un plan de manejo. El enfoque nuestro en nuestro país fue realmente diseñar una estrategia bajo un enfoque de manejo integrado del cultivo de café. No tanto fue utilizar los fungicidas como principal fuente, sino realmente dar una respuesta a corto plazo encontrando que nosotros sabíamos de que por un mal manejo en los cafetales, por una mala aplicación de los fertilizantes, por una mala decisión al momento de dar manejo al cultivo, estaban provocando condiciones para que esta enfermedad estuviese presente y que causara un gran impacto en los cafetales. Esta es una variedad muy conocida, una variedad catuayí, altamente susceptible a arroya, y estos han sido los procesos en los cuales los productores han entrado. No estamos promoviendo un cambio de variedad, estamos promoviendo nosotros lo que es la conservación de las variedades, para poder trabajar siempre con un enfoque de calidad. De igual manera, hemos tenido una presión grandísima de parte de las casas comerciales que distribuyen agroinsumos, y por ende nosotros estamos obligados de dar alguna respuesta a los productores, de no recomendar cualquier producto que nos dicen que es bueno, porque hoy todos los productos que aparecen para control de roya son buenísimos. Comenzamos a tener una relación con estudiantes de universidades para que ellos pudiesen desarrollar trabajos de investigación a nivel de tesis, en este caso para poder evaluar los productos o la gama de productos que estaban presentes en nuestro país para poder recomendárselos a los productores. Sin embargo, hasta este momento no tenemos ninguna recomendación de todos esos productos químicos para control de la enfermedad, porque estamos ahorita en análisis de resultados. Quiero mencionarles que todos los mejores productos que salgan, o que resulten ser los que nos ayudarán a combatir eficientemente esta enfermedad, entran a un proceso de lo que es un análisis químico en lo que es contenido de residuos o elementos trazas en los cafés. No significa que para nosotros vamos a recomendar un fungicida, en este caso, que nos da buenos resultados en campo, pero que nos puede estar afectando calidad. Entonces, estamos nosotros de alguna manera haciendo análisis de residuos o análisis de residualidad en los cafés que se exportan a cada país. De hecho, Japón hace este tipo de análisis sabiendo de que ha habido un problema de ataque de esta enfermedad y que de alguna manera se han utilizado diferentes fungicidas y hasta el momento hemos tenido resultados exitosos. No hemos dejado también de hacer un trabajo de investigación en la parte orgánica. Nuestra región de donde yo vengo es un lugar que está muy bien establecido lo que es la agricultura orgánica. Entonces, nosotros como institución que rectora la parte técnica de investigación en café, tenemos que dar de alguna manera alternativas. Aún en este momento, está en proceso de análisis también toda la información. Nos vimos también en la necesidad de que pudiésemos crear información de realmente qué está pasando con la enfermedad en los cafetales. Desde 1980, que se hizo un estudio de la curva epidemiológica, es decir, el comportamiento de la arroya sin ningún tratamiento químico en los cafetales, tenía un comportamiento, prácticamente un comportamiento de parábola. Sin embargo, el comportamiento de la curva epidemiológica de la arroya en nuestro país ha tenido una tendencia casi de forma de un trapezoide. Y esto fue favorecido prácticamente en la gráfica que les mostré cómo había sido el comportamiento de temperaturas máximas y mínimas y esto es lo que tenemos. Habíamos encontrado anteriormente incidencia hasta un 35% de infestación de arroya. Sin embargo, este año hemos encontrado arriba del 70% de infestación de arroya en los cafetales. Entonces, es para nosotros entendible de que si no hacemos algo en nuestras fincas, si no hacemos nada, si no hacemos algo en nuestros cafetales, nosotros vamos a tener realmente o prácticamente estaríamos destinados a desaparecer como productores de café. Entonces, esta es información que se ha estado generando. Este es el segundo año donde también seguimos evaluando o monitoreando cómo es el comportamiento o cómo está el comportamiento de la enfermedad de los cafetales en fincas o en fincas donde no se ha hecho ningún tratamiento o control. De igual manera, esta es una aplicación que se creó, está en internet, donde los técnicos, que somos alrededor de 50 técnicos dedicados a la extensión de café y alrededor de 15 técnicos dedicados al tema de investigación, se creó esta aplicación para poder estar haciendo un muestreo mensual, tanto de arroya como también de una plaga conocida como la broca. Y esta aplicación nos permite nosotros ir monitoreando cómo está el comportamiento de la enfermedad antes de aplicar, después de hacer algún control o después de hacer algún manejo integrado en la finca del café. Entonces, esto es una aplicación bastante útil que tenemos nosotros en este momento y podríamos ver en este momento en línea cómo están los niveles de infestación de arroya en nuestro país. Se trabajó mucho en la parte de divulgación, publicaciones, para que el productor tuviera de alguna manera herramientas que le permitieran poder orientarse, porque ha habido una desinformación bastante, muy bien arraigada en los productores. Entonces, quiero contarles de que muchos productores nos decían de que el arroya venía en los fertilizantes. Entonces, tuvimos que cambiar un poco nosotros el lenguaje en los productores para que pudiesen entender de que la enfermedad prácticamente ha estado con nosotros siempre. Se decretó estado de emergencia en nuestro país porque el café representa o es algo importante en el rubro agrícola o en el sector agrícola. El café realmente el gobierno le interesa tanto porque genera tantas divisas para nuestro país. Entonces, esto fue de alguna manera una ventana para el mundo también porque muchos países han estado interesados en poder colaborar, no tanto a nivel de nuestro país, sino de diseñar una estrategia regional para lo que es el combate de la arroya. Como Icafé, ha jugado un papel importante en el tema de que cada año más o menos invierte unos 5 mil millones de dólares para poder proveer a los productores de fertilizantes. Y esto es una oportunidad que cada uno de los productores tiene porque en nuestro país hay un esquema que le llamamos nosotros el fideicomiso, donde cada productor por cada quintal oro exportado se le retienen 9 dólares y esto es como un respaldo para el productor para que pueda tener de alguna manera acceso a estos insumos y puedan hacérselos llegar a sus cafetales donde tanto se necesita. De igual manera, el Icafé dispuso más o menos de 3.75 millones de dólares para poder ofrecer al productor tanto en el tema de capacitación como también en la provisión de algunos fungicidas que realmente nosotros habíamos considerado de que funcionan en el control de roya al igual que de algunos foliares para que el productor accesara con esos productos únicamente presentando su carnet como productor de café y sin ningún interés. Todos estos insumos que se proveen a los productores lo pagan hasta el siguiente año y lo pagan únicamente al momento de reportar o vender su café con la retención de sus 9 dólares. Se creó este programa de renovación de finca llamada Programa de Apoyo al Pequeño Productor donde en nuestro país no estamos expandiendo áreas, sino estamos optimizando lo que es cada unidad productiva. Mencionamos inicialmente que el parque cafetero es un parque cafetero viejo, entonces nos vemos en la obligación de que esos cafetales con productividad de bajas puedan tener condiciones de producciones óptimas. Entonces, este ha sido un programa muy exitoso donde un productor que produce menos de 30 quintales o menos de 30 sacos de 46 kilos puedan tener acceso o esta oportunidad para poder accesar a estos programas especiales. El ICAFE ha jugado un papel importante en cómo hacer también alianzas estratégicas con la banca nacional y se ha logrado de alguna manera de que se pueda disponer de unos 60 millones de dólares para poder tener acceso al crédito, en este caso los productores de café. Sin embargo, no ha sido un programa tan eficiente porque la banca analiza no solamente el problema del productor, sino que también analiza la parte de mercado, si el productor va a tener capacidad de pago o no. Es por ello de que de esos 60 millones únicamente ha habido una ejecución hasta el momento de un 35%. Es decir, para nosotros es muy poco. Las alianzas institucionales que para nosotros fue importantísimo durante lo que es la estrategia y para nosotros esta alianza con las universidades para que estudiantes que ya están próximos a graduarse participen en la investigación en el tema de café y en este caso principalmente con Roya. Este año se logró el montaje de 17 trabajos de investigación enfocado a Roya, solamente con estudiantes. y hablarles un poco del impacto, esta es la realidad que nosotros tenemos en este momento. Nuestro parque cafetero, 280 mil hectáreas, de esas 280 mil hectáreas, el 50% de nuestro parque cafetero está considerada como susceptible a Roya y el otro 50% resistente a la enfermedad. Del 50% susceptible, el 30% de acuerdo a los resultados del diagnóstico fue afectado por Roya. Pero de este 30% afectado por Roya, solamente el 8% son plantaciones o fincas que no son recuperables con ningún manejo de tejido o ninguna práctica agronómica que se realice en la plantación de café. Significa que el productor que está en este porcentaje de afectación amerita de que su finca sea renovada. Y si hay un 22% de que también fue afectada por Roya, pero que estas plantaciones de café implementando cualquiera de las estrategias o escenarios de recomendaciones que nosotros implementamos puede volver a ser productiva sus plantaciones. parte del impacto de la Roya en nuestro país, Honduras había tenido una tendencia de crecimiento en la parte de producción, el año pasado se ubicó en el sexto lugar a nivel de lo que es el mundo en la exportación de café, este año estamos ahora en el lugar 7 y todo por efecto de lo que es la Roya. comparado a la exportación del año pasado versus a lo que tenemos al cierre de este año, al 30 de septiembre tuvimos una reducción en exportaciones del 20, casi el 21%, bastante para nosotros impactante. Y esto, sí, de alguna manera me gustaría compartir con ustedes de que pudiésemos cambiar esta balanza. La Roya a nosotros realmente nos ha permitido que se nos reduzca en cierta forma las áreas de producción, por ende, ese 22% afectada por Roya que se puede recuperar ha bajado la producción para este año, los que es la pérdida de empleo en nuestro país es alarmante, productores que tenían 20, 25 trabajadores ahora maneja 3, entonces ha habido una recesión en la parte de lo que es el empleo. Este es el efecto, principalmente en situación presente de la Roya, pero tenemos un problema también post Roya, después de ser afectados por esta enfermedad, los bajos precios en este momento, ayer cerró la bolsa 104 o 105 dólares creo, quiero mencionarles que los costos de producción de cada uno en nuestro sector estamos hablando de un promedio de 83 dólares, producir un saco de 46 kilos es un costo bastante altísimo, aparte de eso hay que sumarle 40 dólares para el tema de exportación en conclusión, cada uno de los productores, tanto pequeños, medianos y grandes productores están perdiendo en este momento, o sea, no es rentable ahora dedicarse al tema de café los precios del mercado bajos, pero siempre tenemos altos costos de mantenimiento eso si no baja, más bien cada vez incrementa la mano de obra, los insumos y los problemas financieros que los productores en este momento están enfrentando entonces, yo quisiera invitarles a que también se nos unan a la cadena productiva del café para poder cerrar ese último eslabón que es el tema de mercado y tener una relación diferente con los productores de café para que ellos puedan tener un mejor beneficio y poder seguir motivados a seguir trabajando en la producción de café tenemos retos y esos retos tenemos que verlos de una manera positiva muchos productores realmente han visto el problema de la roya como una oportunidad y ese es también nuestro enfoque de ver una oportunidad hoy en día si nos alegra mucho de que ha habido una tendencia más o menos del 38% de incremento de las exportaciones de los cafés diferenciados es decir, los cafés que de alguna manera llevan un sello por decir algo, rainforest, café amigo de los pájaros año con año la tendencia es a crecer entonces nos alienta mucho porque esto de alguna manera los productores están buscando valor agregado a su café que ellos producen para nosotros Corea es un mercado importante estamos considerando que es el 3% de lo que se exporta en nuestro país y es por ello que estamos aquí en este lugar con ustedes compartiendo estamos conscientes de que no vamos a poder controlar o no vamos a poder trabajar en el tema de roya si nosotros no unimos regionalmente entonces estamos trabajando bajo una estrategia también de enfoque regional aquí está que hemos logrado algunas alianzas con los amigos colombianos han dado apertura para que nosotros podamos ver la experiencia de ellos porque también ellos fueron afectados por este problema y en fin, hemos tenido una apertura de instituciones, de ONG, de bancos que le están apostando y que consideran que el tema de café no solamente en Honduras sino que a nivel regional es de importancia para el mundo como retos queremos cambiar un poco lo que es o transformar o renovar el parque cafetero de cada uno de los productores y nuestro enfoque siempre es preservar los materiales adaptados en cada una de las regiones no estamos promoviendo cambios de variedades si estamos haciendo un énfasis donde productores que están menos de 1300 metros sobre el nivel del mar puedan utilizar variedades resistentes a roya pero productores que están arriba de 1350 por decir algo son productores que nosotros estamos promoviendo la conservación de variedades que son susceptibles a la roya porque nos hemos dado cuenta que bajo condiciones agroclimáticas en nuestro país no tenemos una variedad perfecta esta es una variedad altamente productiva altamente resistente a roya pero es altamente susceptible a una enfermedad denominada ojo de gallo entonces no queremos quitar un problema a los productores para poderles llevar otro en Honduras contamos con un laboratorio que está certificado por la ISO 17025 y esto permite de alguna manera de que a ustedes le garantiza todo lo que se exporta todo lo que se envía y que es analizado por estos expertos que están acá este equipo de jóvenes en un laboratorio de esta dimensión garantiza de alguna manera de que lo que se está enviando es de alta calidad el ICAFE en este momento cuenta también con laboratorios regionales este es el laboratorio central cuenta con laboratorios a nivel de diferentes regiones y al igual está promoviendo lo que es la formación de hijos de productores al igual que productores en lo que es el tema de catadores o en el tema de control de calidad de igual manera se tiene alianza con la Universidad Autónoma Nacional donde se ha creado una, por decir algo, la única carrera si no especulo mucho a nivel del mundo que está orientado con enfoque a control de calidad específicamente en café como país tenemos un potencial grandísimo contamos actualmente con seis regiones ya diferenciadas cada una con un tipo de café que le caracteriza y que hoy pues les invitamos a que puedan visitarnos en el stand en el coffee show y puedan también degustar cada uno de los cafés aquí presentes de las diferentes regiones de nuestro país y ese es el reto que tenemos preservar lo que naturalmente o lo que ya tenemos sin estar alterando lo que es el tema de calidad y esto es lo más preocupante y el reto más grande que tenemos esta es una realidad que estamos viviendo actualmente quien está más feliz con estos precios del café es la roya porque los productores de alguna manera no van a querer seguir invirtiendo si están perdiendo sino que ellos de alguna manera van a poder o van a llegar a abandonar sus cafetales ninguna actividad de café en este momento está siendo rentable para el productor café entonces para nosotros este tema es bastante delicado el tema de mercado él es un productor donde ya hizo todo lo que tenía que hacer para controlar roya ahora la esperanza de él es a qué precio voy a vender porque él ya sabe en este momento cuánto invirtió pero no sabe cuánto va a ganar porque el mercado de café es como jugar a la ruleta rusa nunca se sabe qué va a pasar entonces este productor realmente está con esperanza de tener ganancias en este momento pero sin embargo con la situación real que estamos viviendo es un productor potencial para que en el siguiente año no tenga la capacidad de seguir conservando o manteniendo estos materiales que son de alta calidad en café y este es nuestro como lema y que estamos dándole mucho enfoque o énfasis al productor de que la alternativa no es cambiar variedad sino que la alternativa es cambiar una actitud en el manejo del cultivo de café porque hemos logrado hemos demostrado hemos implementado en cada finca de café parcelas demostrativas manejadas bajo criterios que nosotros consideramos de que puede utilizar o realizar el productor y poder ver cambios en cuanto al manejo quiero agradecer por su fina atención y esto ha sido prácticamente nuestro enfoque en el tema del manejo de roya y yo quiero invitarles nuevamente para que se suman ustedes también a nuestra cadena productiva del café muchas gracias aplausos 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 Gracias.